...conferencia de hoy. Adelante, Juan. Julieta, lo adelantamos. 180 homicidios en este primer semestre del año 2024, superando la cifra del mismo periodo de 2019. Estos son algunos de los datos que presentó el Ministerio del Interior hace instantes en conferencia de prensa con Nicolás Martinelli y también con el subsecretario del Interior, Pablo Abdala, quien en 15 días, y esto también es una novedad, presentará los datos de violencia de género y violencia doméstica. Estos son datos separados, que se presentarán en dos semanas, también en una conferencia de prensa. Algunas de las cosas que dijo el Ministro Martinelli, por ejemplo, es que este año hubo 180 homicidios, como lo adelantamos hace minutos. Esa cifra representa un aumento respecto al mismo periodo de 2019, cuando se habían constatado 172 homicidios, lo dijeron ustedes también en la portada, y hay una baja en relación a 2022 y 2023, que en su primer semestre tuvieron 190 y 191 respectivamente. Más de la mitad de los homicidios de este año fueron por conflictos entre grupos criminales y tráfico de drogas. Martinelli habló de una especie de meseta en estos números, a pesar de que, dicen, desde la cartera, hay una tendencia a la baja en los números de cifras de delitos. También habló de un enfoque dual y de la manera de trabajar que tiene el Ministerio del Interior. Escuchemos y veamos algunas de las cosas que dijo el Ministro en conferencia de prensa. Decidió trabajar sobre la base de un enfoque dual en el Ministerio del Interior. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una pata fuerte en materia de represión policial, prevención y represión policial, y tenemos una pata fuerte trabajando en la prevención vinculada a las causas del delito. Creemos que esta estrategia es la que ha venido dando resultados, sin perjuicio, naturalmente, de algunos cambios en los despliegues, como yo te mencionaba anteriormente. Uno puede ser que antes hacían operativos de... no eran operativos de... o eran operativos de saturación, mejor dicho, en un barrio que era muy puntual, pero la policía iba hasta unas horas y se iba. Después del barrio quedaba en total abandono. Nosotros estamos dando otro tipo de señal con los operativos de intervención. Intervenimos en el barrio porque nos quedamos ahí. Nos quedamos para articular medidas con Fiscalía, pero también nos quedamos para articular medidas con diferentes organizaciones sociales o instituciones públicas que trabajan en el barrio para lograr mejores resultados. Venimos de dos años donde han cerrado con prácticamente dos homicidios de diferencia, que son 2023-2022. Cuando hicimos la presentación en enero, la diferencia era uno, ahora se amplió a dos, porque hubo un homicidio que estaba caratulado por Fiscalía como homicidio y terminó siendo legítima defensa. Entonces, por eso ahora la diferencia entre 2023 y 2022 se amplía a dos. Por eso es que también es importante ver la película y terminarla, porque esto va evolucionando. Es como los esclarecimientos también que tenemos de los homicidios. Una cosa es a años cerrados, pero después de este año nosotros seguimos clareciendo homicidios de años anteriores y va mejorando la cifra. Otro de los temas a los que se refirió el ministro Nicolás Martinelli es al sumario que se le realizó al director nacional de bomberos, Richard Barbosa, y a otros cuatro integrantes de bomberos. Lo que sí se sabe es que hay dos de estos, uno es Barbosa, el director, y otro integrante de bomberos, que no fueron separados del cargo. El sumario ahora pasa a tratarse en Fiscalía. Esto también lo dijo Nicolás Martinelli hace minutos en conferencia de prensa, debido a una presunta denuncia por algunos materiales y algunos servicios contratados por bomberos para los talleres y para los camiones. Entonces, escuchemos y veamos lo que decía Martinelli al respecto en la Dirección Nacional de Bomberos. Hay cinco personas sumariadas, uno de esos es el director de bomberos, pero sin especial sanción sobre él, de las cuales hay otras, creo que son tres personas, que el expediente fue derivado a la justicia penal, obviamente que es reservado, por lo tanto no me puedo explasear mucho más sobre el asunto, primero porque estaría vulnerando las legítimas defensas de los que están siendo sumariados y segundo porque el caso, como te digo, tiene para algunos de ellos consecuencias desde el punto de vista, podría tener consecuencias desde el punto de vista penal y por lo tanto está también bajo la reserva de la Fiscalía. ¡Gracias! ¡Gracias!